Ante el anuncio del aumento de pasajes del transporte público y el pésimo servicio de la empresa ETRABUS, los vecinos de la parte alta de Madeo Melgar protestaron para exigir que entre una nueva empresa al distrito y que se sume a la ruta del consorcio del CIT. Nosotros pedimos una nueva empresa, que la autoridad vea nuestro reclamo y que inmediatamente solucione provisionalmente hasta que entre la nueva autoridad. Dentro el nuevo alcalde supongo que va a reestructurar lo que es el CIT porque no ha funcionado. Por lo tanto pedimos una solución inmediata porque mucha burla de esta empresa, mucho maltrato a la población. El pedido de los vecinos se hace por el incumplimiento de las rutas y los soldados por parte de la empresa, la cual no cubre las necesidades del transporte público en todo el distrito de Madeo Melgar. En tal sentido, el día de hoy el pueblo de Jerusalén se pone una vez más en pie de lucha para hacer llegar el reclamo a las autoridades que corresponden en el sentido de que esta nueva empresa ETRABUS que por años está acá en el pueblo de Jerusalén sigue cometiendo los abusos que corresponden, que el pueblo está perjudicado. Ocho y media de la noche ya no hay carros, creo que a la hora baja un carro. Ahora están aprendiendo otra modalidad, de que solamente bajan hasta la fea antiplano. Ya no bajan a San Camilo, ya no bajan a Goyoneche, eso han aprendido de esta empresa. En muchas ocasiones estudiantes y adultos mayores han tenido que esperar por varios minutos en los paredes, porque los buzos de la empresa no deciden recogerlos. Los estudiantes se pagan como media hora para esperar a las comis, lleno de la parte alta. No nos recogen, nosotros creamos una empresa para Jerusalén, exclusivamente, que nos dé un servicio. A los adultos mayores tampoco recogen. No, ya no los recogen, no están viendo ya, porque se demoran en subir. Los adultos mayores ya de los que se bajan directo, ya están lleno. La queja de la población se viene realizando en varias ocasiones, sin embargo, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Adequipa poco o nada hacen poder ellos. Y ahora más, ante el anuncio del incremento de pasajes del transporte público. Estamos rotundamente, nos oponemos a la sube de los pasajes. ¿Por qué? Porque en esta pandemia el pueblo ha sido golpeado. No vamos a permitir la sube de los pasajes. Uno, dos, ya creo que la Municipalidad ha sancionado a una empresa por intentar subir el pasaje. Estamos atentos a esas noticias. Ni que esta empresa pretenda subir el pasaje, no lo vamos a permitir. Como ustedes pueden ver, la gente ya se está juntando y está reclamando el derecho que tiene aquí.